eso es este es el discipulado número siete número siete principios de desarrollo de un gran líder y el discipulado de hoy es un poquito a un poquito fuerte porque en este discipulado nosotros vamos a hablarle a los líderes 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 a los líderes que están en progreso a los líderes que están en crecimiento a los todos los líderes que ustedes puedan saber y identificar lo que es un impostor de un pastor esto es difícil esto es fuerte esto es difícil hoy viene una clase bastante difícil pero creo que es muy necesario en este tiempo que nosotros estamos levantándonos porque nosotros tenemos que saber y tenemos tenemos que diferenciar ahora mismo en este mover que en este tiempo que estamos viviendo donde hay un relajo y se ha explotado el término pastor y yo creo que es muy necesario que nosotros entendamos entendamos a qué nos vamos a referir y qué debemos conocer de lo que es un pastor antes de todo yo quiero que usted tenga a su mano el libro de texto que es la palabra del señor que quizás vamos a utilizar algunos textos para podernos referir pero lo más importante de este discipulado es que usted anote todos los detalles que usted más pueda anotar y que los repase luego aunque la grabación siempre va a quedar usted puede escucharla pero está bueno los detalles cuando mientras más usted escriba mucho mejor es primeramente tenemos que definir lo que es bíblicamente el pastor y yo quiero que usted preste atención en este momento presta atención porque esta clase yo sé que va a ser una clase muy buena es una clase bastante difícil pero es importante que nosotros aprendamos y que dentro de el 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 gremio cristiano dentro dentro muy adentro del del cuerpo de cristo pueden ser que haya personas que esté dios trabajándola para este para esta vocación pero que tiene que entrar correctamente y no cometer los errores o no no dejarse llevar o no de cegarse por todo lo que puede causar en el corazón para ser un impostor eso él no es lo que queremos queremos que nosotros tengamos corazones sanos bienaventurados los de limpio corazón porque esos verán a dios y es importante tener un limpio corazón un limpio corazón primeramente bíblicamente el pastor hace referencia aquella persona que ocupaba la función de guiar también servir te guardían para el ganado o rebaño de animales que se encontraban en un espacio abierto la imagen de pastor se asocia con el término de guía en las sagradas escrituras algunas de las personas llamadas así como que fueron pastores uno de ellos fue abraham otro fue moisés y otro fue el rey david antes de ocupar esas esos cargos que jehová les envió a hacer ellos fueron pastores de ovejas por eso es importante que nosotros como pastores que nosotros como pastores entendamos y como líderes sepamos que es un impostor y que es un verdadero pastor el significado bíblico de pastor se refiere a que en la biblia se narra que los pastores del antiguo testamento que operaron en israel eran de suma importancia para la supervivencia de su familia por eso era tan importante el trabajo de un pastor que podía su vida estar en peligro si una ovejita o una de los que estaban en rebaño alguna alguna algún lobo algún oso se la comía porque podía perder el pastor la vida por eso es importante que usted pueda entender que los pastores en el antiguo testamento tenían un trabajo arduo un trabajo sumamente peligroso el pastor del antiguo testamento tenía una función de mucho respeto era tan respetado el pastor que sabían claramente se sabía claramente que ese pastor estaba entrenado oiga meto para matar un oso para matar un león para matar un lobo para matar cualquier animal que entrara a ese lugar a tratar de llevarse una de estas ovejitas o de estos cabritos de estos carteritos el pastor estaba preparados por eso un buen pastor da la vida por cualquier oveja da lo que sea para salvar y para cuidarla oh gloria a dios gloria a dios gloria a dios alguien tiene que decir un amén a esto un amén a esto importante seguimos la biblia nos dice que el buen pastor es alguien que tiene mucha diligencia oiga esto vaya anotando vaya anotando vaya anotando ve anotando ve anotando ve anotando porque tú tienes un pastor hoy hay gente aquí que tienen pastores o hay algunos que son pastores pero entonces identifíquese trata de identificarse con esta serie que estamos con este discipulado de esta noche un pastor es dirigente del cual se puede confiar un pastor un pastor dirigente tú puedes tener tranquilidad que él es valiente para poderte defender un buen pastor un buen pastor es diligente de principio a fin está determinado por proteger a su rebaño óyeme esto no me lo está entendiendo este buen pastor está determinado a defender su rebaño de los lobos rapaces de los leones de los osos que quieran venir a tratar de disfrazarse para entrar al rebaño a llevarse a una de estas ovejitas ovejitas aleluya 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 y esto es importante porque esto nos anima a todos los creyentes a ser buenos líderes para nosotros poder facilitarle el trabajo a los pastores porque buenos líderes tienen buenos pastores y por ende van a cuidar el rebaño que se le ha otorgado a cada uno de los pastores qué lindo es esto no? qué lindo vamos ahora a entrar en materia de detalle de estudio de estudio en esta maravillosa noche cómo identificar esta es esta es la esta es la palabra esto esto es lo clave de esto porque yo mira yo me paso hablando con con Yaro con con Miriam con Angelito con mi esposa yo hablo muchísimo y y y y y hay puntos que nosotros traemos a la mesa que no se los digo por respeto pero muchas de las preocupaciones de nosotros es qué es lo que estamos viendo a nuestro alrededor que a lo mejor no entra a casa de la fe pero se queda en tu casa qué es lo que estamos viendo que nos puede desviar la mirada de Cristo qué es lo que estamos viendo que nos puede desviar de la comida espiritual que estamos comiendo en casa esto son cosas que preocupan preocupan aleluya la biblia señala serias advertencias sobre la diferencia de pastores o lobos por eso habla claramente la palabra y yo te voy a empezar a voy a empezar a dar la cita biblia aleluya porque aquí la gente hoy hoy tiene que 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 hoy tienen que anotar y tienen que aprender todo esto que les vamos a dar en esta noche segunda de Pedro anote por ahí yo se los voy a decir abuelo de Pedro vaya ahí puede encontrar en Mateo 7 3 al 23 también puede encontrar según Mateo 7 al 15 al 29 también anote esa esa cita yo ahorita se las voy a develar cada una de ellas por en detalle en detalle número uno dice la palabra del señor claramente Jesús le dice a los discípulos Jesús le dice a cada uno de ellos guardados de los falsos profetas falsos maestros falsos apóstoles falsos pastores y yo voy a esto rápidamente son lobos rapaces que no perdonarán ningún rebaño por favor quédense en el live por favor hace rato estábamos diemando quédense en el live pastor por favor quédense en el live volvemos así que es una urgente tarea personal usted como líder escucha esto aprender a identificar sobre todo porque en estos últimos tiempos cada vez más irán aumentando los lobos rapaces que se quieren colar en las mentes porque ahora no entran a la iglesia ahora se quedan en youtube y se quedan en facebook y te quieren meter a meter en tu mente y lo que traen es división en el cuerpo de cristo porque sacan la palabra de contexto para tratar de manipular te amén vamos a aprender a diferenciar ahora lo que es un impostor y lo que es un verdadero pastor número uno el verdadero pastor tiene amor por las ovejas tiene amor por las ovejas y las ovejas no le pertenecen al pastor cuando usted escuche a un pastor decir que ustedes son mis ovejitas sal corriendo porque se no sabe lo que es ser pastor perdóname eso no es ser pastor las ovejas nunca le pertenecen al pastor moisés pastoreaba las ovejas de su padre david las ovejas de de su papá de su suegro moisés siempre todos los pastores van a pastorear las ovejas valga la redundancia de otros no le pertenecen pero ellos hacen un es un sentido de pertenencia obviamente por el amor que tienen a esas ovejas ves así es la principal diferencia es interna es el amor el pastor de verdad tiene amor amor en su corazón su corazón de pastor los lleva a tener ese sentido de pertenencia estas ovejitas son mías aunque sabe que no son suyas pero la cela su entrega y pasión por cuidar el rebaño que dios les encargó las hace ser que se desvela el pastor se va a desvelar por estas ovejas la meta del pastor siempre es ganar almas para cristo la meta de un buen pastor es rescatar a los que van rumbo al infierno y guiarlos a las mansiones celestes oh gloria al señor un impostor yo separe de tantas cosas este estudio el pastor rentería me ha bendecido me ha bendecido porque es todo esto que estamos trayendo aquí el 90% del pastor rentería y yo estoy muy agradecido del pastor rentería y lo bendigo allá en Cali, Colombia un impostor tiene interés por la lana de las ovejas te explico las ovejas en el antiguo testamento oye esto las ovejas en el antiguo testamento como las ovejas son tienen mucha piel y tienen mucha lana las ovejas había veces que venían unos lo que llaman piratas unos sicarios unos tienen otros nombres que ahora no me llegan y este tipo de individuos venían y trataban de entrar al redir a llevarse las ovejas ¿por qué? porque las trasquilaban lo que hacían era que las pelaban le pelaban la piel completa porque eso produce dinero y la piel de la oveja es muy rica por eso tenía que el pastor de las ovejas fajarse con toda esa gente también le llamaban los cuervos los cuervos los cuervos eran este tipo de personas que llegaban allí a tratar de robarse las ovejas y el impostor hoy en día todavía está velando las ovejas porque tiene interés por su lana el impostor parece pastor pero no es pastor su corazón está en los beneficios de su posición y ese es el problema porque un pastor no está detrás de lo que tenga la oveja ni de lo que pueda sacarle el pastor su único trabajo es tratar de darle el alimento espiritual necesario para llevar esa vida y esa alma allá arriba a las mansiones celestes eso es todo eso es todo el impostor lo que quiere es ganar plata para su bolsillo es dinero es dinero para su bolsillo tiene la fe como negocio tiene la fe como fuente de ganancia por ahí hace un ratito yo repartí le envié algo de una iglesia por allá por Cincinnati me dio lástima y este revolú que yo vi por ahí en un en un clip trasciende horriblemente porque yo logré averiguar cuál es el problema y el problema es que este señor se está llevando el dinero de la iglesia es una triste realidad pero esto es lo que pasa en persona que de momento número uno nunca fueron pastores llamados por Dios son pastores que solamente tienen salario son pastores que no es malo el salario que se le ha ido a la cabeza primeramente lo material y lo espiritual lo tienen debajo de la manga jamás y nunca han ido por detrás del reino de Dios y su justicia y por ende los que están detrás del dinero cuidado con ese tipo de personas esos no son pastores esos no son pastores de verdad esos son impostores cuidado que hay muchos por ahí hay muchos por ahí que lo que están es tratando de sacar y por eso yo les digo a la gente dejen de estar siguiendo hombres el hombre no se sigue usted no puede seguir al hombre usted tiene un pastor en su iglesia que esta es la realidad yo me voy a adelantar a lo que voy a decir más tardecito pero lo voy a decir ahora en caso que se me vaya la luz si tú tienes un buen pastor que es llamado por Dios que es escogido por Dios y que reúne todos los requisitos y todas las cualidades de un buen pastor no estés escuchando voces que te van a desviar porque hay muchos que son llamados pero no son escogidos y eso lo dijo Jesús hablando del gran día aleluya el pastor es un servidor un buen pastor es un servidor es un servidor público es un servidor de la comunidad es un servidor de toda la gente que va a la iglesia un pastor no se puede esconder en una oficina un pastor no se puede hacer inalcanzable un pastor no puede usted estar pasándole toallita o cargándole la maletita un buen pastor tiene que ser un servidor si usted es pastor usted tiene que aprender a servir si usted no sirve el que no sirve no sirve el que no sirve no sirve y le estoy hablando a líderes para que aprendan a identificar lo que es un pastor de un impostor un pastor de un impostor Dios mío un pastor de un impostor eso está chévere el pastor se siente siervo los pastores sirven al pueblo un buen pastor tiene que servir tiene que ser primero tiene que estar ahí tiene que tirarse adelante tiene que sacar tiene que salir tiene que sacar de su bolsillo para darle para ayudar a todas las ovejas si es posible se acabó aquí no puede haber truco aquí lo que se ha corrompido y prostituido los altares con pastores negociantes y eso llora ante los ojos de Dios es tiempo que denunciemos que el altar tiene que ser sagrado el altar se tiene que respetar y usted no puede crear negocios sobre la empresa que le pertenece a Dios punto un buen pastor es humilde tiene empatía humilde no es que usted le va a pasar por encima porque un pastor debe tener carácter pero un pastor tiene que tener un corazón de humildad empático tiene que estar cercano a la gente que dé la gloria al señor que yo sé que hay muchos que hablan de su pastor tiene que bajar la cabeza y lo primero que decir aunque usted tenga hijos que vivan agradecidos de usted hay hijos que hablan muy bien de usted amén gloria eso va a pasar porque hay hijos que aman verdaderamente a sus padres pues usted lo que tiene que hacer es bajar la cabeza y decir gloria a Dios primero no que tú te lo mereces es que la gloria siempre se la lleva Dios aleluya el pastor debe ser sensible a cualquier necesidad esto está fuerte diga un amén diga un amén diga un amén diga un amén por ahí yo estoy aquí solo ahí me votan de aquí aleluya el impostor es un abusador los impostores se creen jefe se creen sargentos y capitanes los impostores se sirven del pueblo bueno muchas de las cosas que que el pastor no las incluyó aquí yo siempre le pongo azúcar y pimienta y pongo muchas cosas mías personales bienvenidos a los que se conectan ahora bienvenidos a todos que bueno están por ahí el impostor sirve a su ego un impostor es un amador de sí mismo es frío y es distante del pueblo un impostor que quiera ser pastor busca su propia gloria se alimenta de las adoraciones le gustan los aplausos le gustan las condecoraciones la gloria sea para mí la gloria sea para mí tú me tienes que honrar tú me tienes que pide la honra ese pide la honra el impostor aunque se muestra sonriente porque le conviene en el fondo es indiferente a su comunidad y no se quiere ensuciar no se quiere doblar las mangas no le importa para nada servir y de eso es que estamos hablando de que usted como líder aprenda a diferenciar lo que es un impostor de un pastor de verdad número tres o cuatro no me acuerdo el pastor da su vida por las ovejas primera de pedro cinco uno anote por ahí primera de pedro cinco uno dice primero de pedro cinco y por ahí seguimos leyendo ruego los ancianos que están entre vosotros yo anciano también estamos hablando del apóstol pedro después del cambio en pentecostés después del cambio en pentecostés yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de cristo que yo que soy también participante de la gloria que será revelada número dos aquí viene apacentar la grey de dios de quien es la grey de quien es la grey póngamelo por aquí póngamelo por aquí de quien es la grey la grey es de dios no es suya la grey es de dios que está entre vosotros cuidando de ella que dice ahí que usted tiene que cuidar de ella no por fuerza sino voluntariamente no por ganancia deshonesta esto es muy duro esto es muy duro cuidado que me tumban de facebook cuidado que se me va a traer el el live este no por ganancia deshonesta sino con ánimo pronto no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado sino siendo ejemplo de la grey aleluya y cuando aparezca el príncipe de los pastores ese es el pastor de pastores vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria igualmente joven está sujeto a los ancianos ya esto por ahí se va para otro lado claramente el pastor se entrega por la causa de cristo dice claramente testigo de los padecimientos de cristo copartícipe de las aflicciones del evangelio un pastor es decir está dispuesto a pagar el precio propio del ministerio un buen pastor aleluya tiene un amor sacrificial todo el tiempo un buen pastor no está pendiente a su bolsillo un buen pastor tiene que dar todo lo que tenga por las ovejas que son de cristo porque tiene que saber que tu cruz es una cruz fuerte y pesada un buen pastor un buen pastor esto es un esto es un estudio que lo tiene que dar otra persona que lo tiene que dar otra persona pero yo decidí darlo porque esto es bien útil para los líderes que aprendan a abrir sus ojos aquí dos o tres que a todos le dicen amén a todos le dicen amén aprenda aprenda ya aprenda parece mentira que llevamos tantos años y usted a todos le dice amén y usted se usted se sorprende de todo lo que pueda haber y usted amo más mi amor los impostores y yo le decía a alguien ah yo le decía hoy al mandito estaba con el mandito hoy y yo le decía al mandito al mandito yo me preocupé junto con mi esposa de poder llegar ya después del llamado a mí me llamó cristo a esto hermano y yo te lo digo cada rato y vivo orgulloso de decir que a mí cristo me llamó audiblemente a mí no me llamó un institutito ni un instituto ni nada de estas cosas a mí me llamó cristo la voz de cristo fue ahí audible él me llamó a esto gloria al señor y yo le decía al mandito que yo me preocupé con mi esposa de cuidar detalles en mi vida y de esta y de borrar y de sacar cosas que yo tenía que sacar para poder predicar y poder dar el ejemplo primero ok porque hay muchos que predican pero no predican viviendo lo que se predica hay muchos que están predicando demasiadas cosas pero de todos los sermones no viven uno hay muchos que están hablando demasiado pero de todo esos son los impostores de todo lo que habla no tienen vivencia en nada por eso los impostores quieren que la gente den la vida de ellos por los impostores por eso es que tú ves que están entrando tarde por eso tú ves que están por ahí diciéndole amén a todo y hay impostores que lo que quieren es que la gente de la iglesia sacrificarlo matarlo creando esclavos totalmente esclavizando a todo el mundo como si ellos fueran dioses como si fueran dioses y eso no es así el pastor es un dios el pastor es un miembro del cuerpo como lo eres tú y como lo soy yo si debe haber un respeto si debe haber una honra seguro yo lo creo yo soy yo soy ciento por ciento a eso pero un pastor que venga a abusar y a creer y a quererse ser crear una esclavitud sobre los sobre las ovejitas que son de cristo no hermano usted está equivocado usted está equivocado yo pasé por eso yo pasé por eso yo yo y mi esposa me decía y mi esposa me decía claramente esta parece una marionetita parece una marioneta parece una marioneta suena el teléfono y brinca suena el teléfono y rápido estás corriendo y te asusta porque hay una manipulación detrás de todo y la manipulación tú sabes de dónde viene del infierno el infierno produce división el infierno produce manipulación el infierno produce todo lo malo todo lo contrario al reino de Dios lo produce Satanás por eso no importa a los impostores a los que son a los impostores no les importa las ovejas sino lo que se puede obtener de ellas viven y predican un evangelio sin cruz ay Dios mío viven y predican un evangelio sin cruz cómodo barato fácil y todo lleno de manipulación estamos hablando la verdad hermano no estamos hablando mentira y te lo está hablando un pastor que es llamado por Cristo y yo quiero que usted me escriba y seamos claros en lo que estamos hablando que usted me escriba y sea y sea mi hermano sea transparente y hable la verdad dígame si yo soy un abusador dígame escríbame ahí si yo soy un abusador si yo soy un manipulador dígame si yo lo que busco es mi beneficio dígame aquí dígame pastor tú estás predicando mentiras tú eres el primer abusador tú estás buscando siempre beneficios tuyos póngame aquí escrito póngame escrito si usted me ha cogido a mí si usted me ha visto a mí si usted sabe de algo póngame aquí póngame yo no puedo predicar un evangelio sueco los altares y por ahí hay un montón que se quieren llamar pastores porque se llaman ellos mismos y lo que están es haciendo daño al cuerpo de Cristo basta ya abre tus ojos iglesia no todo lo que brilla es oro el verdadero pastor te dirá lo que tú necesitas escuchar y como yo digo que es lo que yo digo siempre Dios mío que piquiña estoy sudando que es lo que yo digo siempre yo prefiero que tú me odies por decirte una verdad que me ames por decirte mentira no el verdadero pastor priorizará tu salvación un verdadero pastor pondrá primeramente que es lo que tú necesitas para llegar al cielo porque lo que está en juego es tu eternidad un verdadero pastor sabe claramente que necesita llamarte la atención cuando tú estás haciendo algo indebido aunque te moleste tienes que darte cuenta que hay un pastor de amor que te está diciendo no hagas eso cambia tu manera de ser busca hacer otra cosa estás haciendo lo incorrecto por eso te predicará la verdad sin maquillar la verdad en 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 grueso en blanco y negro el pastor predicará del arrepentimiento un buen pastor predicará de la necesidad de nacer de nuevo un buen pastor predicará de tomar la cruz de seguir un buen pastor te predicará que hay que sujetarnos que hay que someternos a la palabra él quiere librarte del infierno él quiere que tú llegues a las mansiones celestes él quiere y entiende claramente que si él sigue haciendo lo que Cristo le pidió que hiciera tú vas a llegar al reino de los cielos y vamos a dar buenos detalles allá arriba oh gloria al señor oh gloria al señor gloria al señor el impostor te dirá lo que tu carne le gusta escuchar el impostor se va a enfocar en satisfacer las sensaciones que tu corazón quiere sentir juegan con tus sentimientos juegan con tus emociones y lo que está buscando es que darte la palabra que tú quieres escuchar porque todo lo que hay detrás de esto es sacarte billete dinero te profetizarán mentiras hablarán palabras que te darán para halagarte te darán una palavería labioso es una mera elocuencia bien elocuente bien bonito oye que mucho habla entonces todavía es que los que los que son ignorantes sienten hasta la presencia de Dios gasto de mucha saliva sin peso eterno vamos a Isaías 30 10 Isaías metió Dios aquí esto le pasaba en el tiempo del profeta Isaías claramente que dicen a los videntes estos eran los engaños que había en ese momento que dicen a los videntes no veáis y a los profetas no nos profeticéis lo recto decirnos cosas halagueñas cosas que nos gusta profeticen mentiras porque la verdad no la querían escuchar en ese momento y es lo mismo que estamos viviendo ahora no ha pasado no ha pasado no ha cambiado nada es lo mismo es lo mismo el impostor disfrazará lo malo y hasta alcahuetería alcahuetería al pecado el impostor disfraza disfraza lo malo y lo hace ver bueno y son alcahuetes del infierno son alcahuetes de Satanás son alcahuetes del pecado fuerte el buen pastor apacienta entre las ovejas que están a su cuidado y me gusta que están a su cuidado ustedes son mis ovejitas mira yo una vez escuché eso aquí en la iglesia que había antes aquí que una señora se paró y dijo ustedes son mis ovejitas ustedes mis ovejitas de dónde salió de qué cueva habrá salido un buen pastor se siente parte de las ovejas se mete con las ovejas huele ovejas el pastor usa la inspiración y la influencia trata con respeto el cuerpo de Cristo mire sus palabras para hablarle a la novia del cordero que es la iglesia mire hermano yo tengo un corazón yo tengo yo soy muy sensible yo soy muy sensible y yo tengo un corazón tierno tierno y yo a veces me enamoro tanto de mis hijos me enamoro tanto de las ovejas que son de Cristo que yo quisiera tenerlas siempre al lado mío y mi esposa y yo tenemos la misma actitud mi esposa y yo tenemos la misma actitud en el mismo corazón y a veces yo como pastor a veces me siento y me duelo porque soy humano por situaciones pero también tengo que darme cuenta que hay situaciones en la oveja que tengo que entender y cuando hay desacuerdos que son muy mínimos hermano dos días sin dormir es demasiado para mí porque cuando uno ama uno ama desmedidamente y en el amor el amor es muy grande cuando uno ama uno uno aunque uno sabe que uno haya cometido un error sea de parte de quien sea yo sé que llegará el momento que yo tengo que abrazarme con esa ovejita y decirle que la amo con todo mi corazón y que no quiero que nunca pierda su amor para mí y que yo la amo y que me perdone de alguna manera porque hay veces que uno por tanto amor uno también puede cometer un error de decir cosas que pueden afectar pero el pastor tiene que usar toda la inspiración del cielo para tratar bien al cuerpo de Cristo el pastor no está puesto allí para maltratar aunque aunque la palabra suena que maltrate no la palabra es dura la palabra es dura aunque la palabra sea la que maltrate desde el altar es la palabra de Dios si mi amor pero yo lo sé mamá pero es que yo te amo demasiado demasiado un pastor tiene que medir sus palabras para hablarle a la novia del cordero a la iglesia un impostor se enseñorea sobre el rebaño vete a primera de Pedro 5 2 y 3 esta clase está buena primera de Pedro 5 mamá anótame por ahí yo sé que tú estás anotando primera de Pedro 5 2 y 3 volvemos a hablar el mismo texto de ahorita apacentar la grey de Dios que está entre vosotros cuidando de ella no por fuerza sino voluntariamente no por ganancia deshonesta sino con ánimo pronto no como teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado sino siendo ejemplos de la grey entonces con esto dicho el impostor emplea el engaño la imposición o la fuerza vuelvo y digo el impostor el impostor el truquero el manipulador el buscón el panchocarequeso emplea el engaño la imposición imponer esto lo pongo yo porque yo sé que te lo estoy diciendo la fuerza el impostor es un manipulador punto busca total control de todo es un manipulador exige obediencia ciega exige obediencia ciega sin cuestionamiento ni discusión te lo dije yo porque soy el pastor de aquí que pasa usa el púlpito para desquitarse y descargar sus frustraciones déjenme decirle algo al principio que yo llegué aquí al principio que yo llegué aquí bueno como ustedes saben Dios nos puso aquí y nos tiró ahí y tan y tan ahí ahí vengan metan manos ustedes y yo cogí el púlpito porque habían dos hoteles que habían dos hoteles que me tenían un lado seco y me me acebollaban el hígado y me tenían mal me tenían mal y yo cogí el púlpito para desquitarme hermano y eso es eso es totalmente erróneo o sea el altar del señor para yo desquitarme la misma carne por gente que me estaban ahí abusando con toda la razón del mundo se podía hacer pero eso no es lo correcto usan el púlpito para desquitarse y descargar sus frustraciones apedrean a la congregación abusan de su posición como un autoritario emperador y nosotros no estamos aquí en el negocio de autoridad nosotros si Jesús dejando su trono de gloria el unigénito hijo de Dios se vistió con vestiduras humanas dejó su atuendo de gloria para sujetarse al padre tú y yo tenemos que sujetarnos también tú no eres la última coca cola del desierto nosotros somos hijos de Dios y tenemos una labor en la tierra yo le decía hoy a alguien se nos ha olvidado que y esto yo lo prediqué en la serie verdaderos discípulos de Cristo búsquela para que la escuche está en está en youtube busque esa serie que está buenísima hoy en día ya no quieren ser discípulos de Cristo ya no hay discípulos de Cristo porque ya lo saben todo ahora los que están jugándose el papel del apóstol y del profeta y del evangelito y del pastorente y del maestro aquí ahora ya no aquí aquí no hay discípulos ya en otras palabras ya yo aprendí lo que tenía que aprender en el instituto yo fui cuatro años mira yo fui cuatro años al instituto tú sabes yo fui cuatro años al instituto ya yo aprendí yo llevo 50 años en el evangelio y lo que dan es a 5 y a 3 y medio no dan ni a 10 ni a 20 no saben ni dónde están parados entonces utilizan la prepotencia la arrogancia en todo momento ya no quieren aprender ya no quieren leer la palabra ya no quieren levantarse a las 5 de la mañana a doblar rodillas ya no quieren hacer nada ya porque ya ya yo estoy aquí yo soy pastor mentiras del mismo enemigo un verdadero discípulo de cristo no se cansa de estudiar medita en esa palabra de día y de noche llévala ahí atada a tu corazón llévala atada siempre a tu mente medita escudriña la palabra porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera cuando voy caminando gloria al señor gloria al señor siempre hay que estar estudiando siempre hay que estar escudriñando y tampoco te puedes aprender la palabra si no la pones en vivencia si no la pones en práctica la palabra es para estudiarla para vivirla y para enseñarla para practicarla si no estamos siendo fariseos más sepulcros blanqueados generación de víboras hipócritas religiosos nuevamente aleluya chequea chequea si me tumban el live mal sockenberg puede estar por ahí mal sockenberg puede estar tumbando un buen pastor ese ejemplo falta un montón falta un montón falta un montón todavía un buen pastor ese ejemplo de vida digna de imitar un buen pastor predica lo que vive ay Dios ay Dios mío un buen pastor predica lo que vive y vive lo que predica de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor es coherente es diáfano es transparente y todo esto yo lo he predicado transparencia de un hijo de Dios busque la serie que está ahí busque la serie estudia la palabra escúchala la fe viene por el oír y el oír la palabra no solo es creyente sino que estudia y practica la palabra día a día es un buen discípulo de Cristo aleluya un impostor es anti ejemplo utiliza un estilo de vida para evitar por un lado van las palabras y por otro lado van los hechos el impostor tiene doble vida mejor dígale es un estilo de fariseo doble vida hipócrita es uno en la iglesia y otro en la casa en la iglesia cualquiera que lo ve dice wow que tremendo y en la y en la casa le da golpes a su esposa le da golpes a sus hijos es un maltratante uno en el púlpito y otro cuando no está en el púlpito cuando está escondido doble vida y de eso es lo que nos estamos cuidando en este discipulado de esta noche número yo no sé número 7 número 6 un buen pastor tiene sentido de pertenencia lo dije al principio lo repito ahora porque se preocupa su preocupación es genuina por el bienestar de las ovejas de Cristo sabe que un día rendirá cuentas al verdadero propietario de las ovejas que lindo que lindo él sabe que le rendirá cuenta al que verdaderamente es propietario de las ovejas es sincero de corazón es sincero de interceder es mediador es conciliador es un factor de unificación el pastor reconoce cuando se equivoca él reconoce cuando se equivoca él escucha el consejo de las juntas de oficiales él escucha el consejo y opiniones de aún de las mismas ovejitas pastor que usted cree no no a mí no me dé a mí no me dé opinión porque yo soy el pastor de aquí esa prepotencia no existe en un buen pastor recibe correcciones y considera recomendaciones pero también un buen pastor quiere ser escuchado aprende a escuchar un buen pastor que gente cuando uno le dice algo siempre tiene algo que decir y siempre tienen una justificación para todo los impostores se sienten dueños de la iglesia se creen amos se creen caciques se creen que son los mejores capos del mundo este es mi kiosco y aquí yo no quiero a nadie olviden lo que Pedro dijo apacienta la grey mía la grey de Dios el impostor no le importa la unión en el fondo siempre será un divisor se beneficia de sembrar confusión el impostor se siente incorregible se muestra infalible se muestra que es más poderoso que nadie es incuestionable no atiende consejo ni acepta sugerencias de nadie aleluya diga un amén por ahí yo quiero saber si estamos por ahí yo quiero saber si estamos conectados yo quiero saber si estamos estamos por ahí si usted se conectó ahora estamos hablando de principio de crecimiento de un verdadero gran líder un buen pastor siempre va a buscar la oveja descarriada escucha esto hay ovejas y hay cabritas un buen pastor siempre va detrás de la oveja descarriada levanta la caída y venda la que tiene una piernita quebrada como dicen proverbios 27 23 búscate proverbios 27 23 mi amor dice sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños es diligente en conocer cada una de las ovejas ahí está Miriam detectivo ahí está Miriam ahí está Miriam que a veces bueno son personas que estoy continuamente hablando con ellos hay algunos que yo hablo con ellos cada tres días otros cada cuatro otros cuando no me vienen yo los llamo estoy continuamente en esta dinámica pastoral pero hay gente que pasan dos días y yo me desespero qué pasó qué sucedió dónde está qué pasó estará bien me preocupa conservan el templo como casa de oración lugar de formación y preparación de la iglesia para la obra del ministerio como lo dice en Efesios 4.12 busque Efesios 4.12 ponme Efesios 4.12 ahí mi amor el buen pastor el templo es un centro de entrenamiento y es un hospital de cuidado intensivo estamos entrando tarde estamos entrando tarde 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 el templo es un centro de entrenamiento y un hospital de cuidado intensivo un buen pastor tiene ese conocimiento si usted tiene un pastor que lo que tiene allí es claramente a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo claramente el apóstol habla a la iglesia de Efesios si usted ve que en la iglesia lo que es un club social y es un cha 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 usted está en el sitio incorrecto porque el impostor no se preocupa por el verdadero estado de rebaño el impostor baila al ritmo que le dice el mundo y se ha convertido la iglesia en un centro de espectáculo ahora mismo ahora es un centro de espectáculo es un lugar de diversión es una pasarela de exhibición de talento les encantan los títulos los super profetas los mega pastores ahora le encantan mire hay ovejas que le gusta eso que le gusta eso que le gusta el seguir que le gusta porque hacen estereotipos en la gente en la gente famosa y hay gente que buscan ese tipo de atención también archimaestros superapóstoles grandes ministros ultra evangelistas y todo esto es porque persiguen popularidad poder fama prestigio para el impostor el impostor es la iglesia esa es un lugar de entretenimiento seguimos un buen pastor es un buen administrador es un buen administrador consciente de la enorme responsabilidad actúa con temor reverente y honestidad con como un buen mayordomo como dice el apóstol Pedro no por ganancia deshonesta sino con ánimo todo ahora todo el mundo quiere ser sabes somos artistas todos quieren ser apóstoles todos quieren ser ya se acabaron los discípulos ya no quieren aprender ya llegaron a la cima esto es un show y un espectáculo el vividor el impostor se caracteriza por la malversación de fondos de los recursos y tergiversación de todos los fondos de la iglesia como lo hizo juda sustrayendo dinero de la bolsa común el impostor tiene sus ojos en los tesoros de la tierra en lo que pueda ser en la tierra lobos disfrazados expertos en el camuflaje son como el camaleón por donde pasan cambia de color muy buenos disfraces difíciles de desenmascarar porque a veces se disfrazan lobos vestidos de ovejas son sigilosos en sus verdaderas intenciones apariencia de pastor pero con un corazón de depredador de un verdadero depredador mateo 7 15 póngame por ahí mateo 7 15 dice claramente guardados de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas pero por dentro son lobos rapaces Jesús dijo esto estando en la tierra el Emanuel Dios con nosotros Cristo hijo de David ten misericordia de mí el impostor es un pregonero del show el impostor es un pregonero el bienestar temporal y y el inmediatismo mensajeros de la prosperidad eso es lo que dicen estos mercaderes estos impostores lo que quieren es predicar prosperidad tú serás próspero y te dan profecías de prosperidad mira que ese profeta son ahora promotores de buscar de buscar bendición pero no de buscar realmente a Dios son promotores de buscar bendiciones van a los lugares buscando relojes Rolex buscando relojes Patek Philippe buscando relojes van a los lugares predicando y decir yo siento que alguien me va a regalar un reloj aquí yo siento yo sé que el Espíritu Santo me está diciendo que me van y que me voy a llevar un reloj y cómo no va a venir uno por allí que lo que está buscando es protagonismo también y te va a sembrar un Rolex buscón tú eres un buscón tú eres un buscón tú eres un depredador tú eres un abusador acabaron los aménes amantes de grandes composos eventos pero de muy poco íntimos encuentros minimizan el pecado el infierno y la urgencia no hablan del pecado no hablan de la urgencia de buscar de Cristo de verdad de prepararse para llegar al cielo se acabó ya no existe eso ya eso no existe ahora lo que quieren es relojes quieren carros caros hoy siento van a las iglesias mira como dicen yo los he visto por ahí yo siento que hoy alguien me va a sembrar a mí un carro porque yo necesito un carro porque necesito predicar en otros lugares y utilizan la predicación y utilizan todas estas cosas para tratar de meterse en el cerebro en el cerebro de estos chiquititos que están fuera de la palabra como no tienen fundamento bíblico cualquier cosa los engaña estoy cansado de esto estoy cansado a mí que me llamen lo que sea a mí no me importa han encendido ustedes ahí el buen pastor tiene dependencia de Dios todo el tiempo yo le decía a alguien ahorita yo le decía a alguien un pastor hablaba con un pastor ahorita hablaba con un pastor y él me dijo oye pero tú me escribiste a las 5 de la mañana tú me escribiste a las 5 de la mañana ahí está decía el testigo y yo le me dijo y yo respeto a esa hora yo estoy roncando ¿qué tú haces despierto a esa hora? me pregunta y yo le digo a esa hora yo estoy mira haciendo mi devocional buscando el rostro de Dios y enviándole ya a las 5 y 40 estoy enviándole a mis hijos casi a 300 y pico personas un texto a cada uno eso es lo que yo hago a las 5 de la mañana ay Dios mío Señor gracias Padre gracias la gloria es tuya Señor siempre está dependiendo de Dios búsqueda de oración para tener no solución sino siempre quiere estar aprobado por Dios el buen pastor ¿qué dice segunda de Timoteo 2.15? segunda de Timoteo 2.15 ay Dios mío estoy sudando por aquí me pica ¿qué dice segunda de Timoteo 2.15? ¿qué dice segunda de Timoteo 2.15? alguien lo pone ahí procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse que usa bien la palabra de verdad el pastor se deja guiar por la voz del Espíritu de Dios el pastor es un eterno aprendiz nunca deja de aprender un buen pastor no deja de aprender con actitud de discípulo todo el tiempo un buen pastor tiene una actitud de aprendizaje pero una cosa hace olvida lo que queda atrás y se extiende a lo que está delante prosigue a la meta el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús y da ¿sabes qué? un buen pastor da crédito a lo que sus hijos hacen estos días Miriam dijo una palabra que a mí me impactó y yo la dije desde el púlpito claramente adquiriendo todo el mundo quiere de todo menos no piden la mente de Cristo y un buen pastor siempre siempre busca en cualquier motivo que haya palabra de Dios aprender algo gloria al Señor un buen pastor se sujeta al príncipe de los pastores a Cristo Cristo los pastores saben que tienen un príncipe el rey de reyes es decir una cabeza de autoridad por tanto se sujetan a su palabra insisto la autoridad es la palabra de Dios si no hay palabra de Dios no estamos haciendo nada no negocian los fundamentos de la doctrina un buen pastor no negocia los fundamentos de la sana doctrina ¿cuál es la sana doctrina? lo que está en la palabra del Señor lo que dijo Cristo no acarician extrañas teologías no acarician baratas filosofías ni modernas ideologías cuidan el rebaño de lo que es la apostasía levantan su voz y alertan a las almas del peligro así mantienen un buen alimento y despierto al rebaño que es de Cristo gloria al Señor el pastor el pastor es un guardián de la verdad es un guardián de la justicia es un protector de la santidad y promotor de la genuina identidad que es en Cristo Jesús la que está edificada sobre el fundamento de apóstoles y profetas que es Cristo 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 siendo el principal ángulo la piedra que es Cristo la roca inconmovible Cristo mismo porque ninguno hay otro que hay salvación en ninguna persona va a haber salvación pues no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos es Cristo el buen pastor predica a Cristo vive a Cristo su fundamento es la palabra en Cristo Jesús aleluya aleluya gloria al Señor aleluya estamos terminando wow esto está tremendo se me dio Dios el impostor es autosuficiente actúa con actancia y altivez el impostor es guiado por su codicia por su ambición el impostor el impostor puede hasta hacer milagro ¿sabes qué? ¿sabes qué? muchos dirán pero en tu nombre hicimos milagro pero Dios claramente Cristo les dirá apartados de mí hacedores de maldad Mateo 7 22 al 23 el impostor intenta mostrarse como alguien superior pero sigue siendo un impostor un engañador un lobo vestido de oveja viven como rey sin Dios y sin ley los impostores juegan a ser dioses se aprovechan de la inocencia por ahí están diciendo que si tú eres hijo de Dios tú eres un diosito pequeño eso lo dijo Cash Luna eso lo han dicho muchos de estos mega pastores que tienen las mejores iglesias engañando al pueblo y que Diosito ¿desde cuándo tú eres un diosito? búsquelo eso yo no estoy mintiendo yo no estoy inventando historia sí porque se aprovechan de la ignorancia espiritual y la pereza de los que no estudian las escrituras por eso todas esas iglesias están súper llenas porque lo que están buscando es motivación grandes motivadores que los motiven para poderles sacar dinero porque no estudian porque es difícil estudiar la palabra los impostores tuercen las escrituras seguro las sacan de contexto pues claro para detectarlo usted tiene que leer y estudiar y no solo sentarse a tragarse y masticar usted tiene que digerir bien la palabra usted tiene que escudriñar bien la palabra recuerde lo que dice el libro de los hechos sobre los cristianos de Berea vaya y busque busque la historia de los cristianos de Berea que no creían todo a la primera no lo creían estudiaban escudriñaban para comprobar la veracidad de las enseñanzas vaya al libro de los hechos el impostor se cree dueño de la verdad y a menudo quiere imponer su interpretación a una supuesta ahora le llaman nueva revelación que bobos son la gente todo lo revelado está en la palabra del señor la mejor profecía está en la palabra del señor que revelación te va a dar si ya está todo revelado en la palabra tú buscas una revelación búscala en la palabra del señor búscala y si tu pastor está metido en la palabra y te conduce por la palabra escucha porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios pero tampoco podemos ser oidores sin ser hacedores de la palabra tenemos que ponerla en función tenemos que ponerla en práctica todo el tiempo gloria al señor aleluya el impostor te liberza todo la acomodan a su conveniencia solo enseñan los que le conviene y se las adapta a sus intereses rebajan los fundamentos bíblicos los rebajan para mantener al pueblo contento y aunque la palabra de Dios no apruebe eso o incluso diga lo opuesto así logran mantener al pueblo distraído y medio durmiendo aleluya para concluir concluyo con esto Dios nos manda a las ovejas de Cristo a que debemos guardarnos de los lobos rapaces yo le hablo al liderazgo que abra sus ojos pero también nosotros tenemos que abrir los ojos a los que están dentro del liderazgo que tienen rasgos de esto que yo hablé como podemos guardarnos de esto usando el discernimiento que viene del Espíritu Santo para desenmascararlos la Biblia dice como hacerlo evaluando sus frutos Mateo 7 versículo 16 búsquelo Mateo 7 versículo 16 dice por sus frutos los conoceréis acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos la mayoría de esta gente sus frutos van contrario a lo que la palabra dice por eso es que resumimos que estas características que hemos hablado es para ayudar de manera importante a usted como líder a nosotros como pastores a discernir y detectar aquellos que se disfrazan con piel de oveja hay personas que comenzaron bien pero ya se juntaron con víboras que han sido mordidas por víboras que el veneno anda corriendo por la sangre y se están dañando hay otros que comenzaron bien a pastorear y fueron mordidos por la víbora Pablo advirtió algunos vendrán de fuera pero otros saldrán de medio de nosotros alerta cuidado advertencia los lobos no perdonarán el rebaño hay algunos que la víbora las ha mordido de una manera que cambiaron vinieron estudiando estudiaban no se perdían nada estaban metidos en todo y de momento se apagaron y eso es horrible el espíritu de Jezabel es un espíritu que se aloja en el sistema inmunológico espiritual de la persona por eso la iglesia de Teatira claramente el ángel le dice a la Cristo le dice al ángel de la iglesia tengo una cosa en contra tuya que esa mujer que se ha levantado ahí prácticamente se está prostituyendo y lo que está es allí tratando de seducir a todo el mundo porque este espíritu se pone tan sutil en los corazones de la gente y no se dan cuenta eso pasa ¿sabes cómo? cuando te des cuando tú dejas de orar fervientemente no ores como los fariseos no porque yo oro sí, pero estás orando como los fariseos también dejas de escudriñar la palabra no, yo leo la palabra no como los fariseos los fariseos hablaban lengua diezmaban sabían la palabra estudiaban las 613 leyes de la Torah 613 códigos de las leyes judaicas ellos sabían diezmaban sabían todo oraban gritaban en alta voz y eran fariseos eran claramente generación de víbora sepulcros blanqueados hipócritas tenemos que ya despertar y rendir nuestro ego nuestro yo a nuestro señor y dejar que el espíritu santo trabaje como trabajó y volver a la senda antigua la senda antigua no es tener faldas largas o no depilarse o no maquillarse no estoy hablando de eso la senda antigua es tomar verdaderamente la cruz y seguir a Cristo y estar crucificado con él todo el tiempo padre gracias por este momento que tú nos has dado te doy gracias señor te doy gracias por todos los hijos que han estado conectados aquí te pido señor que nosotros señor podamos aprender y poner en práctica esto esta palabra que viene padre cargada de otros conocimientos de otras personas que nos han ayudado a traer este gran disipulado en esta noche como el pastor reintería que lo bendecimos y tanto conocimiento también señor que tú me has dado a través porque la gloria es tuya lo depositamos aquí para que tu señor nos hagas crecer para que tu señor forme en nosotros el carácter tuyo que podamos adoptar tu mente tu identidad que es la tuya señor nada más ayúdanos a seguir en tu nombre amén 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 bueno eso es lo que hay nos despedimos nos vemos este próximo domingo con la ayuda de Dios esperamos en el señor que podamos señor seguir hacia adelante con la ayuda de Dios